Museo Thyssen-Bornemitsa, Winslow Homer, Waverly Oaks. Winslow Homer es uno de los artistas norteamericanos más importantes de finales del siglo XIX. Su obra supuso una renovación de la pintura norteamericana, que abandona las corrientes autóctonas para incorporarse a la evolución que se estaba llevando a cabo en Europa y especialmente en París, con el naturalismo de la escuela de Barbizon y los nuevos procesos pictóricos de los primeros impresionistas. La serie de cuadros que posee la colección son una buena muestra de las diferentes etapas por las que atravesó, desde sus comienzos hasta casi el final de su vida. Homer se inició en la pintura trabajando como ilustrador de la revista Harper's Weekly, actividad que mantendría hasta 1875. Waverly Oaks corresponde a su primera época y en ella encontramos una clara similitud con la obra de artistas europeos como Corot o Courbet. La escena está concebida con una gran simplificación de formas y una factura muy suelta, que tiende a representar la vista del parque a partir de grandes masas de color con un acentuado interés por la incidencia de la luz, filtrada a través de los árboles. Las dos mujeres están representadas de manera esquemática, si bien acentuando su corporeidad con un carácter monumental. Sin duda, Homer se hallaba en el mismo camino que los franceses de la pintura a plein air o al aire libre, que probablemente conoció en esta época por ilustraciones y grabados. Ese interés fue el que le motivaría a viajar a París dos años más tarde, entre 1866 y 1867, y sería entonces cuando entró en contacto directo con los paisajistas de Barbizon.